Entonces esto es que se hervió esto y quedó arruinado y tenía que comenzar de nuevo Y ya no pide comenzar, pero me sugerí que mirar antes de mi video los años que estuve mirando mi video Gracias, muchas gracias Oh, y solamente tengo un suscribidor y es, sí, esto, es un suscribidor Oh, y hay otro que se llama Johan y él es mi primo, el de tu nombre es Chau, chau Chau